Me has hecho llorar al decirme que nos vamos a separar pero has de saber que no te podré olvidar Me enseñaste a amar, pero para qué, si me ibas a abandonar dime la verdad, ¿por qué me vas a dejar? Fue difícil para mí, aprender cómo besar hoy que quiero practicar, te alejas sin terminar ¡Ay, ay! Si te has de marchar antes de partir, hay algo que hay que aclarar dime qué hay que hacer para poderte olvidar Te alejas sin terminar, ¡ay, ay! Si te has de marchar antes de partir, hay algo que hay que aclarar dime qué hay que hacer para poderte olvidar Ya no podré olvidarte Ya no podré besarte